Otro. 6 más 2, menos 9 menos 15, dividido, 7 menos 12, más 3 menos 6. Ordeno. Este está ordenado ya. Este no. Hay que ser muy meticuloso. ¿Qué quiere decir meticuloso? Muy ordenado. Muy organizado. Hacer las cosas paso a paso. Eso es ser meticuloso. Sumo. 6 más 2, 8. Menos 9, menos 15, menos 24. 7 más 3, 10. Menos 12, menos 6, menos 18. Y ahora, 8 menos 24 es menos 16. Y 10 menos 18 es menos 8. ¿Cómo hago esta división? Cabería 2. Sería más 2. Muy bien. Último. El último lo hago yo serí. No. ¿Lo puedes hacerlo en tu caso a todos otra vez? Y vos tenés que repasar todo a veces también, porque teniendo en cuenta, la que has liado, la has liado aparte. ¿Qué operación hago primero? Pues yo haría aquí la suma. ¿Cuánto es 11 menos 10? 11 menos 10. 5 menos 7, menos 2. 13 menos 15, menos 2. ¿Cuánto es 11 menos 10? 11 menos 10, 1. ¿Cuánto es menos 2 entre menos 2? ¿Cómo? No. Muy bien. Y menos 1 por más 1, ¿cuánto es? Menos 1 por más 1 sería menos 1. Muy bien. Más o menos. Y luego el número. ¿Qué? Ahora el burasoso. No te quiero ver así estudiando. Te quiero ver escribiendo. Profeo, ahora tengo informática. Qué guapa, ¿eh? No, pero es todo de David. ¿Cómo? Que es de David. ¿Cómo que es de David? Que es de David. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, porque me lo da ella. ¿Por qué le has dado? Susana, tú tienes un sentido del humor muy... Con el dinero no se juega. Tú lo sabes, ¿no? Ni de broma, vamos. Un día uno jugó con mi dinero en Cazola y se me desapareció el grupo de mis hijos. ¡No! Tú sabes que para que este libro lo compren, alguien lo tiene que decidir. Que es amigo de la editorial esta. Porque este es el peor, el peor libro que hay en el mundo de matemáticas. Esto es, vamos... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Es un insulto? No, sí, eso es un insulto. Que te cobren por eso es un insulto. Que te cobren por eso es un insulto. Que te cobren en Cazola. ¿Qué voy haciendo? ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Qué habéis dado? Hemos dado trigonometría y geonometría analítica. Vamos, todo esto es un insulto. Bueno, y en trigonometría que habéis dado? ¿El C, el coseno y la tangente? Sí. ¿Y qué más? Los triángulos rectángulos. ¿Eh? Triángulos rectángulos. Triángulos, sí, triángulos rectángulos. Y ejercicio de cálcula, es un poco más. Me metí analítica por la recta, que eso ya es que no me he enterado. ¿Entonces qué prefiere, empezar con la recta? Yo empezaré con la recta. Por lo que me diga igual, la verdad, porque tengo una sola, una sola. La recta la estoy dando ahora, así que me gustaría repasarlo. Y después, en este caso. Rocío, cuéntame algo Profe, hoy he tenido un examen sorpresa ¿No puedes hacer el examen de inglés ese? ¿Sorpresa? ¿No era de inglés? ¿Sorpresa de qué? De inglés saco la misma nota, un seco así Tenemos que mejorar Y hoy he tenido un examen sorpresa De confesión lectora Porque lo había dicho hoy en inglés Profe, te he puesto el equipo en el escritor ¿Vale? Para saber cuándo está antes de estar en inglés Me parezco perfecto ¿Otra? ¿Otra? ¿Aquí sale la página que tengo yo de Windows 7? Profe, en vez de tu OpenOffice ha salido el mío de Windows 7 El que tú quieras No tienes que usar el OpenOffice Que tienes que usar el OpenOffice, que está instalado No, eso no es el OpenOffice Es el Word Por mi cuenta Es que yo no tengo el Word en mi ordenador Déjame lo que te ponga el OpenOffice Mariquita Docío, vamos a hacer matemáticas ¿Qué hacemos? ¿Qué tema hacemos? Por el primero Empezamos por el último Copio la tabla en el Word El OpenOffice El OpenOffice está aquí Está orgullosa, lleva toda la tarde un león Saca un 9,5 Saca un 9,5 ¿Qué ha pasado? No Tenga aprobada Que hoy es tu cumple y ha venido a clase Muy bien Me dice No, espérate Me dice No, eso se puede ir a clase Y le digo ¿Cómo que no? Y le digo Tú vienes Que es tu obligación No sé qué Que Susana Te digas eso Vamos A mí me daría vergüenza Yo es que no soy mi cumple Yo vine el día de mi cumple ¿A que sí? Yo vine el día de mi cumple Que lo vas a comprar ¿Qué me vas a comprar? Si, que viniese ¿Tu cumpleaños me tienes que comprar tu arcomí? Claro ¿Asunción? Tiene una fantástica oportunidad De... Y el Sábado me lleva una fiesta A un cumpleaños No sé cuándo le... ¿Cuándo le di a controlar? Si, yo le he dado administrador de tareas vamos a ver José, ¿te quieres poner sentarte y estudiar? ¿te la sabes? ¿para la del 9? vamos, vamos, no pare, no pare sigue, sigue esa es una magnífica idea para darte un besito ¿los siete más libros? ¿por lo que te digo? ¿por dónde empezamos? hay que caer dentro de mi teléfono ¿pero eso es muy fácil? demasiado fácil ¿el qué? ¿esto? me voy a pasar esto y esto y punto ¡eh! que me da igual que no me conté tu vida venga a trabajar ¡David! ¡no! ¡no! ¡ponte aquí, anda! ¡ponte aquí mirando para acá! los carzoncillos de Epi Black ¿es verdad? ¿es chulo? ¿para qué? para subir y bajar la silla ¿es chulo? ¿es cierto? he conseguido quitarlo de friend la configuración y le he dado aquí le he quitado esa página y ya he hecho lo de goal ¿has visto que es un gatito? estoy aquí ¿estás un crack? ¡ay no! ¡ah! ¡me vas a tirar así! ¡ya! no sé cómo no me lo podías explicar era muy fácil solo tenía que ir a lo de aquí pero es que a lo mejor se te ha quedado por ahí haciendo porquería y guarrería o sea no te quiero escuchar ¿vale? no porque lo he quitado completamente le he dado a lo de quitar cosas innecesarias que es un antivirna que es un antivirna le he dado a limpiar entonces entonces yo sabe más que yo he limpiado todo le he dado configuración le he quitado entonces yo sabe más que yo le he dado más más cancha que pasa David por eso es que quiero pedir con yo está ahí está bien con yo no pues te ha quitado el sitio te lo ha quitado no te pone ahí yo llevo a la hermana muerta ahí para venderla ahí no cabe el otro día cuando no viniste por eso por lo de tu pues ya tu perro ahí en la entrada que te había dado ¿sí? estaba aquí ah estaba aquí dentro que bonito parece un antivirna sí tiene cosas de antivirna tiene de esto marchas negras pero por debajo de lo blanco en fin yo tengo un cachorcillo ya ¿y qué vas a hacer con ella? mi padre le ha dicho que le va a dar uno a un amigo otro a otro amigo y otro para esto porque ella tiene veintitantos perros ya en el campo ¿no? un día vamos a ir dile a tu padre que un día vamos a ir al campo nos vamos a llevar a la Zafi ya verás tú son de raza bueno sí dos uno que es labradora y labradora de raza ¿verdad? eso es un perro guardián y otros dos y otros dos de pelones ya están ligando ya están ligando mira los dos era un besito ¿no? ya ya sí sí es verdad pero yo pasaba alguien anterior ha repetido Susana este es guapo ¿no? ¿qué? este es guapo ¿no? no fue que sí este no este que le voy a poner la lista de guapos de Academia de Cerro que ya voy a tener que hacer un Facebook grupo de guapos chicas votad usan no vota por fin usan no vota 2 o 3 o 4 veces es el window watch ¿no? no lo de informática que era más que era que el window watch no lo he visto por la calle la cuenta que el window watch no veo no lo he visto no lo he visto no lo he visto por por ¿qué es Rubén? ¿dónde están? ¿que es Rubén? ¿que es Rubén? ¿Rubén? ¿el niño que viene aquí? el niño cuapo que tiene aquí ¡Ah! ¡Rubén! ¡Vale! ¡Vale! ¿No se dice que el Windows 8 es un profe? ¿A un millón este no le gusta? Profe dice que un Windows 8 es un peor porque dice que es inestable. No, inestable no es, pero yo que sé. ¿El John Vite? Sí. Sí, pero es un poco... no le gusta a nadie. Pues bien, pero no lo tienen. Porque no lo utilizarán en muchas cosas. Yo para cada computadora tengo ya la aplicación. Está fatal el Windows, ¿eh? ¿A ti no te gusta? No. Pero vamos, llevo tantos años que no me gustan las cosas y me acostumbro. Ah, mire, te la has saltado. ¿Dónde? Ah, no, no. Creía que era esta bola de algo. La bola de él. ¿Cuántas cosas? Ahí está. Ya está, ese es el que está puesto. El que tengo yo en el petral, ¿no? Me tengo que descargar este, el OpenOffice, que no lo tengo. O me, o me puedes hacer una copia y no paso mi ordenador. No, ahora mismo no puedo. Hay que descargarle. ¿Por qué? Algo se descarga y yo con la pinta de él y le hago la copia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo pones tú a descargar ahora, ¿eh? Yo te lo pongo. El chero te mete ahí y lo descarga. ¡Ay! ¡Qué niño más guapo! Vamos a ver. Deja al zarzarroza ya. Amenazó uno, lo deja a la novia. No nos interesa. El año que viene van a tener... Los caras en esas cosas van a tener un problema. Los que le pegan a los compañeros y eso. Voy a ir a la calle a por ellos. Voy a coger los partes del día y los voy a leer. Y al que lo echen, voy a su casa por la noche. A darle... Ya, ya. Esta mañana está aquí el padre Miguel. A ti se va a venir a buscarte. Voy a venir con la ambulancia y la voy a atropellar y me la voy a meter detrás. ¿Qué le han roto la pierna? ¿Qué le han roto la pierna? Jugando. Pero jugando. Y se ha roto la pierna. No, la rodilla se la ha salido. Uff. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!